nos dan zarpazo de campeonato ayer. Aquí va a haber otra vez debate. Aquí va a ver si van a armar los cocolas. ¿Ahora por qué? Nombran a Bad Bunny como el rey del pop. No, Lalo, por favor. ¿Por qué está pensando el frente? No, ahí sí no va a haber nada. O sea, ¿cómo es posible que lo hagan el rey del pop? No, 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 no. O sea. No, ya estamos pa' morir. Con todo el respeto que se merece, que es un gran cantante. No tiene Bad Bunny los méritos. No los tiene para ser un gran cantante. No ha ganado Grammys. ¿No te parece una persona que tiene el mérito necesario para ser el rey del pop? No, entiendo. Pues así, ¿cómo te pones tú que no tienen méritos? Pues no nos gusta. A mí tampoco me gusta. Pero pues algo ha de haber hecho bien. Y no lo voy a defender, ¿eh? No, se nota que no. Jamás. Tú y Alex Sintek aman a los reguetoneros. Alex Lora. Sintek. Ya ves que Alex Sintek dijo un día del refuego. Sí, no, güey. Saludos a mi amigo Alex Sintek. Ni lo conozco. Molotov también sacó una canción en contra de los reguetoneros. Ah, sí, ¿de qué trata? Se llama Quitan el Trap. Está divertida, búscala. La voy a escuchar ahorita, ¿no?